Vamos a cantar junto a mi hijo Daniel esta canción que se llama Santo eres tú para que la disfruten ustedes junto a nosotros y nos gocemos delante de la presencia de Papá Dios. Santo eres tú, Santo eres tú, digno de adoración y de saltación. Digno de adoración y de saltación. Santo, Santo, mi Señor Jesús. Siento, Santo, mirador de luz. Santo eres tú Santo eres tú Digno de adoración Y de saltación Digno de adoración Y de saltación Santo Santo Señor Jesús Santo Santo Digno de adoración Digno de adoración Yo te alabo con mi canto Yo te alabo con el alma Yo te alabo con mi canto Yo te alabo con el alma Santo eres tú Santo eres tú Señor Jesús Te adoramos